Opening del Funko Soda el Venenoide toma 1 Acción Uno de los deportes más famosos a nivel mundial que también lo podemos considerar como un show de entretenimiento es la lucha libre profesional Países como Estados Unidos, México y Japón lo tienen como un emblema nacional y lo han empaquetado como un producto y lo han exportado a todo el mundo En Estados Unidos, la WWE a través de sus shows Rogue, WrestleMania y SmackDown así como en México a través de la AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre son algunos de los ejemplos de este show y de este deporte que es la lucha libre y aprovechando el gusto y la tradición por este deporte en diversos países es que la marca Funko Pop decidió hacer una línea especial de héroes y villanos de Marvel transformados en luchadores de este deporte, de la lucha libre en esta ocasión vamos a realizar el opening del Funko Soda de una de las figuras de esta línea muy particular que en este caso es el Venenoide un luchador que hace referencia a Venom Acompáñenme, vamos para allá Hola, yo soy Joe Quiroz y este es mi canal Hugh Draco en este canal hablamos de tecnología, videojuegos, juguetes coleccionables, cómics, ciencia ficción y fantasía así que si alguno de estos temas es de tu interés, te invito a que te suscribas en este video vamos a realizar el opening del Funko Soda de El Venenoide uno de estos luchadores de la línea especial que sacó Funko Pop haciendo una referencia a los héroes y villanos de Marvel en esta ocasión pues se hace referencia a Venom Acompáñenme, vamos para allá Triplemanía 28 fue la vigésima octava edición del Triplemanía el evento de pago por visión o pago por evento de lucha libre profesional producido por la empresa mexicana Lucha Libre AAA Worldwide el evento estaba programado originalmente para el 22 de agosto del 2020 en lugar físico y transmisión en vivo sin embargo por los acontecimientos que ya todos ubicamos se pospuso para el 12 de diciembre de 2020 y fue transmitida en vivo por el canal Space y Azteca 7 se llevó a cabo en la arena Ciudad de México el 26 de octubre de 2020 durante una conferencia de prensa virtual AAA anunció que se había asociado con Marvel Comics para promover la nueva línea Funko Pop de Marvel Lucha Libre Edition como parte de la asociación AAA albergaría una lucha de exhibición de parejas de Marvel en Triplemanía que enfrentaría a Aracno y Leyenda Americana contra Terror Púrpura y el Venenoide los cuatro personajes aparecen en la línea Lucha Libre Edition muy bien vamos a realizar el opening de el Funko Soda de el Venenoide podemos observar que aquí tenemos la lata protegida por su plástico vamos a abrir con mucho cuidado utilizando nuestra navaja esta envoltura plástica de igual manera vamos a abrir con mucho cuidado la lata adentro vamos a encontrar la figura y vamos a encontrar aquí justamente que hemos encontrado la versión especial vean que aquí tenemos la imagen una imagen muy diferente al fondo natural blanco que tienen estas imágenes y acá atrás nos indica que hemos encontrado la versión especial Chase la cual es el Venenoide en un sentido metálico en una versión metálica y que hay un total de 2500 piezas de esta versión especial Chase muy bien tuvimos mucha suerte en encontrarlo pues vamos a aprovechar para abrir también con mucho cuidado la bolsa y en su interior y protegido por plástico de burbujas vamos a tener en este caso la figura de el Venenoide el cual bueno tiene un acabado metálico brillante que es justamente lo que nos indica esta versión Chase muy bien este es el contenido del Funko Soda de el Venenoide y en esta ocasión que nos tocó la suerte de tener la versión especial Chase aquí podemos observar la figura del Funko Soda de el Venenoide como tal esta figura pues no podemos hacer alguna referencia debido a que es una línea completamente nueva que Funko Pop en asociación con Barrel Comics hizo y que se llama Marvel Lucha Libre Edition lo que si podemos hacer algunas referencias es al personaje que está haciendo comparación en este caso el Venenoide hace alusión a Venom del universo de Spiderman recordemos que Venom es un simbiote el cual es de color negro tiene la misma parte del símbolo de una araña que la tiene en el pecho y se caracteriza por tener unos dientes muy puntiagudos una boca extremadamente amplia con una lengua también extremadamente larga que todo el tiempo está utilizando de algún cierto sentido como para medrentar a sus enemigos en este caso al hombre araña por lo tanto aquí podemos observar que el Venenoide como personaje de lucha libre pues contiene el color negro propio de Venom así como que también mantiene lo que son los dientes muy puntiagudos una boca extremadamente amplia y la lengua algunos de los distintivos característicos en este caso de Venom y también en el pecho tiene la parte del símbolo de la araña y listo aquí tenemos la figura del funco soda de el Venenoide una de las figuras de esta línea muy especial que hace referencia como luchador en este caso a Venom del hombre araña y podemos observar que nos salió la versión chase la versión especial la cual es la misma pose pero con un efecto metálico ok algo que también tenemos que observar es que estas figuras del funco soda de los luchadores pues están un poco más pequeñas que las figuras normales de esta línea te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo ahorita en pantalla y recuerda deja tu like deja un comentario prende la campanita y nos vemos nuevamente en el siguiente vídeo hasta luego